Hola gente de Youtube, si tengo la voz ronca porque tengo las hormigas inflamadas me da miedo al ser las gargantas esto de acá se me hincha tengo un resfrío y hoy voy a entrar a la escuela y el día no me gusta bueno, no importa bueno pues ya listo, por aquí las 24 horas va a estar acá el día de hoy sería, no Martín un día entero va a estar vestida de balón bueno, no importa, ¿verdad? no, ni para bueno pero el día no viene, mira si vos lo vas a hacer hoy faltas a la escuela está bien, así que sí me quedo vale empezamos bien vamos a buscar una remera bueno, yo estoy ahí da fútbol, fútbol no sé si no me lo tengo ya fútbol, fútbol y aquí pasa mi cabeza y acá es lo único porque esto es la ropa de venga ahí ya le va a apretar y mira lo que va a hacer que sería de mi sobrino pero pero va a ser en verano y encima mirad como se lo vendieron todo lo toco así que pues digo hoy también lo yo lo cozo ahora y tal y encima no no nos gusta esa cosica está lindo, ¿no? está lindo va a nacer en pleno verano o sea y esto después va a quedar chico bueno no se empezó la vestida vamos a poner acá el pañal por si la duda por si la duda como era pues si está el pañal sucio unos pantalones blancos los pantalones favoritos de venga una romera de el cupidito papa y la cosa fuera va media y una verga vamos a ver chica ahora voy a estar poniendo un dibujito infantil porque también lo vamos a tratar como si fuera un bebé vamos a poner un dibujito infantil no llores no llores también lo he fetado porque no vas a la escuela mi amor y contar más videos estoy ahí poniendo mi sarre no se si la veis pero bueno está recorriendo caminos de empresas divertidas espérate mi amor que ya que no puse hay aquí hay una luz ¡Gracias! ¡Y este coco rebón! ¡Uuuh! ¡Y ahí va bien que puede ser! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Bruno! ¡Uy! ¡Estas cajitas son vuestras con ocho minutos! ¡Uuuh! Y lo que nos dice que le pongo el mismo, no, no le pongo el mismo. ¡Miren! ¡Este fue el que le saqué! Y este que le voy a poner. Este que le saqué y este que le voy a poner. En esta capa está el robo de coco rebón. No puede ser que se vea que se ponía que yo a la misma que es. Pero primero vayamos a descubrir que hay dentro. Mejor le pongo una más chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Y te hay un sobre? ¿Un sobre? ¡Ay! ¡Son una casita! ¡Echo a los otros! ¡Vamos a leer! ¡Ay! Voy a leerlo. ¡Aaah! ¡Ay, qué bien! Una pelación de cocodobos, una cita más. Oye, yo creo que hay un subúster que me encanta. Y una lista de mantenimiento y cuidados para los que vienen dentro. Que yo ya sé que sabes lo que es, ¿verdad? Y aquí, ¡ay, qué bonito portal! Hola, chicas, me encanta vuestro canal, Sorpresas Divertidas. Esa nos tengo de ver un vídeo con Anouk, el nuevo bebé de Cocorribón. ¡Ay, con qué rincón! Hoy que podamos ver más vídeos con nuevos personajes de silicona. Una chica de vacunación rico y sol, un besado, Meche. ¡Ay, pero bueno! ¡Qué bonita! Meche, es precioso portal. Y nosotros nos metimos a estar muy emocionados por descubrir todo lo que nos mandan. Seguro que nos va a encantar. ¿Tú vas a dar la oportunidad de cortar? Le puse una braguita nomás, porque no quiere, porque ya... Pero uno no sé. Que la hice como bombacha de Spiderman. Y ella, a ella le encanta hacer los pasos, muchos mismos, los hacen preciosos, y además los envías de niños, ¿no? Y creo que los bebés de silicona tienen muchísimo juego, mucho más que los bebidos. Luego venís por eso. Bueno, vamos a sacar por lo que a... ¡Oh! ¡Un primer conchuches! ¡Yami! ¡Oh, y estos paquecitos son adorables! ¡Mmm! ¡Te gusta! ¡Mi chuches ácidas! ¡Más un poco pequeño! Y después me está listo con una toalla pequeñita. ¡Miren esto! ¡Es un caminito! ¡Ay, luego lo abro todo! ¡Un liberón! ¡Un chiquitín! ¡Uy! ¡Este es para beber un camin! ¡Qué bueno! ¡A ver! ¡Qué bolsita! ¡Pero qué curiosidad! ¡Me he hecho realmente lo he preparado! ¡Una de las mejores casas de verdad! ¡No he visto nunca! ¡Me he preparado con mucho cariño! ¡Todo huele a beber! ¡A colonia! ¡A ver! ¡Y aquí! ¡Hay muchas cosas! ¡Creo que es una bolsa para el baño! ¡Fijaros en una forma natural! ¡Uy! ¡Y esto es de ella! ¡Pero qué bonito! ¡Miren sus propios productos! ¡Pero fijaros con que esta figura está todo! ¡Pero qué bonito! ¡Es de baño, colonia y acondicionador! ¡Qué pasada! ¡Pero bueno! ¡No está también un reborno! ¡Y acá está todo el resto de estos de baño! ¡Pero ya sigo! ¡Luego al cuento! ¡Un chupete su armé para beber! ¡Y además no está portado ni con el humano! ¡Oh! ¡Pero fija! ¡Qué pasada con un unicornio! ¡Ya! 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 ¡Parece que hay algo muy armado! ¡Pero es que da la otra salida! ¡Y es un cabrón con este bebé! ¡Que también es un unicornio! ¡Qué pasada! ¡Esto será! ¡Esto será el proceso de favorito! ¡Lo tuve que sacar porque ahora ya no nos quedaría! ¡Está quedando preciosa! ¡Está quedando preciosa! ¡Está quedando preciosa! Es una sorpresa cómo me la estoy poniendo. ¡Pero que no! Va a la escuela así, vestida como varón. No se lo hace, hermano mío. ¿Por qué si se gana? Mira, siempre me lo esconde para no ponérselo, pero se lo va a poner. Mira, ya no queda nulo. Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta. Ahí se lo ponen, ahí se lo ponen, ahí se lo ponen a la aurice. Ya, acá. Vamos a la escuela, vamos. Vamos a ponerle un poco de cola. Eh, no se combina. Me gusta de gente. ¡Oh! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡La linda! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Bueno chicos Solamente voy a grabar la mañana Pero capaz que voy a hacer La quinta también La tercera, cuarta, quinta, todo Bye, les quiero Besitos La boca La boca Bye, los queremos